Música Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis muy muy bien Estamos nuevamente aquí con Valor O'Sayan, Arena O'Sayan, ya sabéis que va cambiando de nombre En definitiva, Bola de Dragón Z para el móvil Y en esta ocasión vamos a hablar de Goku en tercer nivel Aquí lo tenemos, vamos a verlo Tiene una actitud de 34, con lo cual es bastante buena Tiene un ataque de 29.600 básicos Una vida de 457.260 básicos Un ataque de 10, ¿vale? Que mejora su ataque Un movimiento de 250, una velocidad de ataque de 100 Energía de 550 Un crítico del 10% Y un Doge del 10% Sus compañeros son Golden Freezer, que lo tenemos Vegetta, que lo tenemos Mr. Buu, que lo tenemos Y Gotruns, que es el que nos faltaría Vamos a ver sus skills La primera es un puño Que va a hacer un 200% de daño mágico Más un 5% Que es igual a La mitad Que es igual a 5% Del máximo HP que tenga el enemigo Al que ataquemos Es decir, va a hacer en total un 210% Más un 5% Del pH máximo Por ejemplo, si el pH máximo es 100 Pues le va a quitar 5 puntos más Eso sería el 5% Vamos al siguiente El extremo super 3, ¿vale? Va a coger poder de cuerpo Y va a hacer un 100% del daño Más un 3% Que es igual al máximo Al máximo poder Al máximo daño que le hagamos a la vida Al oponente un 3% Aparte, por ejemplo Si le hacemos 100 de daño Le quitaremos 3 puntos más Del daño que le hemos causado al enemigo Y incrementaremos nuestro ataque un 30% Durante 30 segundos Es bastante buena La Ultra Limit Speed Va a incrementar nuestro Doeg Y nuestra velocidad de ataque Un 100% Durante 4 segundos Bastante bueno Bastante bruto Vamos a la siguiente Primero el Bergong Va a ser una bola de energía singular A un solo objetivo Que va a hacer un 200% de daño Mágico Más un 10% Del daño causado Con este ataque al enemigo Un 10% Ya sabéis Si hacemos 100 de daño Pues le va a hacer 10 puntos más Y puede causar Digamos Confusión Que lo deje atontado Durante 2,5 segundos Y La Justicia de Skull Es una Skill Que será creada ¿Vale? Que puede causar Un crítico Que puede causar Permanentemente a su vida De crítico Un 8% Este efecto No Puede Digamos Quitarse Pararlo De alguna manera ¿Vale? Ese crítico Será Ahora Quitará el doble Del HP máximo Que vayamos quitando Con cada una De las habilidades Y esta rectifico Me he dado cuenta Ahora Va a hacer un 210% De daño Mágico Más un 5% Que será Más ese 5% Será El causado Con este ataque al enemigo Es decir Si le causamos 100% De daño Le vamos a quitar 5 puntos Más Con este ataque Con lo cual El Super Saiyan 3 Es bastante bueno Ya se ven los compañeros Golden Freezer Majin Vegeta Mr. Bu Y Gotrun Son los compañeros Ya digo que Mínimo Un partner De 20 Con los compañeros Para que Sea totalmente Efectivo Digamos El personaje Un buen personaje Igual que Mr. Bu Que ya poco a poco Voy a ir sustituyendo A Juan A Célula A Mr. Satan Y a C-18 Por personajes De 7 estrellas Primero Los tengo que ir Subiendo de nivel Y bien Esto era todo Por el vídeo de hoy El análisis De Goku Super Saiyan 3 Espero que os haya gustado El vídeo Disculpa Por las pequeñas Equilocaciones Y nos vemos En el próximo vídeo